La moda es una tendencia general impuesta y efímera. Es por eso que no te debes de guiar tanto muchas veces por la moda al momento de comprar prendas. Una moda puede durar desde un mes, dos semanas, hasta seis meses y en el peor de los casos hasta un año. Hay modas que han dejado huellas muy marcadas en nuestra sociedad tanto como para la imagen personal de una persona como para su imagen profesional. Pero hay otras modas que déjame decirte que ojalá, de verdad, ojalá nunca las vuelva a ver en mi vida. El día de hoy te voy a mostrar 5 modas terribles que no deberías de estar siguiendo en este año 2021. Mi nombre es Jorge Delgado, soy consultor en imagen y comenzamos. Una de las modas que yo creo que se apoderó mucho de la sociedad en este año del 2010 y entre 2017 era la de utilizar prendas como playeras o polos con el logo de la marca muy grande. Mira, yo no estoy a favor con esta moda, número uno, porque yo creo que algo muy ostentoso al final del tiempo o al final de los días se acaba volviendo terrible. Y número dos, porque si utilizas este tipo de prendas va a ser imposible que la gente no se acuerde el día que las utilizaste. Te voy a poner un ejemplo muy fácil, si tú utilizas una playera blanca o de un color liso y la usas dos o tres veces, la gente a lo mejor se acuerda de tu playera blanca pero pues no va a saber si es la misma. Creo yo que allá afuera en el mercado hay muchas más playeras con logos más minimalistas que te pudieran funcionar mejor. Los zapatos tenis. Mira, te voy a dar mi argumento que creo que es bastante válido pero ya tú me dirás en los comentarios qué opinas. En lo personal creo que un par de zapatos siempre deben de ir para un contexto formal o semiformal. Lo máximo con lo que lo podrías utilizar es con un par de jeans oscuros. Y los tenis son enfocados a un contexto casual. Lo más que pudieras llegar a utilizar unos tenis sería con un traje pero esto no sería un contexto formal, sería algo semiformal o algo muy casual. Entiendo que por comodidad son perfectos, pero si los utilizas para un contexto formal déjame decirte que está reprobadísimo. Y no se ve padre, un zapato con suela blanca. Se tenía que decir y se dijo señor. Se ve terrible. Si lo utilizas con jeans a lo mejor y te la dejo pasar. Pero creo yo que hay calzado de hombre con suelas de goma que son mucho más bonitos que estos zapatos tenis con suela blanca. Lo siguiente no tiene que ver con prendas pero es una tendencia de cabello que creo que tenemos que borrarnos de la mente por favor. Y es utilizar cortes de cabello con la línea del partido muy marcada. Entiendo que hace algunos años estaba padre utilizarlo y se puso mucho de moda por bastantes futbolistas que lo utilizaban. Pero creo que hoy en día hay mejores cortes de cabello que te pueden favorecer. Además de que este tipo de corte de cabello no le hace ver bien a nadie. De verdad. Si lo dejas de utilizar y optas por otro tipo de corte de cabello o incluso pedir que no lo marquen tanto tu partido se va a ver mucho mejor. Otra cosa que creo yo que debemos de erradicar son los cinturones largos de marca. Y por marcas me refiero a estos cinturones largos de la marca Off-White o de algunas otras marcas que tratan de replicarlo. ¿Y por qué quitarlo en esta época? Porque ya en 2021 ya no se van a utilizar tanto como se venían utilizando hace tres años. Entonces yo te recomiendo que si tenías pensado comprar uno de estos cinturones te lo pienses dos veces antes de hacerlo. Hay muchas más cosas que le van a dar mucho más estilo tatuendo que utilizar este tipo de cinturones. Incluso hay bolsas de pecho o cangureras que quedan mucho mejor. Si quieres darle un estilo urbano a un atuendo no necesitas un cinturón de una marca muy reconocida. Mejor opta por pequeños detalles como joyería, las bolsas que te menciono para darle un estilo streetwear. El último del que vamos a hablar es un accesorio y me refiero al neceser. Yo no tengo problemas con que la gente tenga uno, incluso yo tengo el mío, pero ahí te van unas recomendaciones. Este tipo de bolsos se hicieron para viaje. ¿Y qué se guarda en un neceser? Que si tu crema de afeitar, que si tu cera, tu rastrillo, tu rasuradora, tu cepillo de dientes, perfume. Todo este tipo de cosas de higiene personal se hicieron para guardarse en un neceser. Entonces, ¿por qué me pasa tanto que voy a un restaurante a comer o que si voy a un bar o que si voy a cualquier reunión de amigos, siempre veo a un hombre utilizando un neceser, eso sí, de marcas muy caras, pero como si fuera una cartera? ¿Por qué? Creo yo que este tipo de cosas se deben de usar solamente para lo que son, para viajar. Si veo a alguien en el aeropuerto con él, no importa, no pasa nada, estás viajando. Pero creo yo que si ya lo usas para salir como si fuera tu cartera, pues ya ahí sí se ve terrible. Ya déjalo de hacer este 2021, esa moda ya pasó. Gracias a Dios, espero ya nadie lo haga. Y pues listo amigos, esto sería todo por el video de hoy. Ya sabes que te puedes suscribir a este canal y es la manera en que más me apoyas a seguir creando contenido para todos ustedes. No olvides activar la campanita porque a veces YouTube tiene sus problemas y se le olvida avisar cuando hay video nuevo. Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, por ahí de vez en cuando subo fotos, videos y es una manera de conocerme fuera de estos videos del canal. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Tik Tok, por allá damos consejos diario de imagen y estilo, así que si eres fan de la plataforma de Tik Tok y de los consejos cortos y rápidos, pues te invito a que nos sigas. Y sin más que decir amigos, nos vemos en la próxima con un nuevo video, será de imagen, será de estilo, quién sabe, hasta pronto.